Cristian Vaquero es mi siguiente invitado, es una persona experta en turismo acá en Bogotá y es el gerente de una de mis casas en Bogotá, es del Hotel Grand Park, es el hotel que siempre les hablo. Hoy nos movimos hasta este estudio donde también construimos en Tacones Televisión para hablar de turismo, otro tema que nos encanta por lo que significa para muchos países, en especial de donde yo vengo, que es República Dominicana y como Bogotá se ha vuelto también un epicentro del turismo. Cristian, bienvenido en Tacones. No, muchas gracias Carol por invitarme, tú sabes que tú eres de la casa. Sí, total. Te queremos mucho y sabemos que impulsas el turismo de manera internacional y que en Bogotá tenemos un gran potencial. Sí, así es y por ahí quiero que hablemos un rato, que conversemos así sabroso, distendidos, sobre tú como una persona que ejerces el turismo en toda su expresión porque gerenteas un hotel que es muy exitoso acá en Bogotá, como es el Hotel Grand Park, y has hecho del turismo y de la hotelería tu vida, ¿no? ¿Cómo has visto tú a Bogotá en estos tiempos, si la partimos en dos? ¿La partimos antes de la pandemia y después de la pandemia cuando ya hay la apertura? ¿Cómo lo ves? Yo lo remontaría, está bien lo que tú comentas, pero yo lo remontaría desde que se da la reactivación económica y el apoyo de gobierno, más o menos 2015, para el tema de proyectos hoteleros, donde vienen grandes inversionistas y se abren grandes cadenas acá en Colombia. Ah, ahí comenzó la cosa. Sí, ahí es donde realmente el boom de la hotelería coge más fuerza, porque había un gobierno de confianza, había una gran inversión internacional, el dólar estaba un buen manejo en ese momento, entonces por la exención, se da una exención más o menos de 30 años de renta, entonces pues las cadenas invierten porque a evaluar proyectos, eso es lo que se mira el retorno de esa inversión que se va a tener. Estamos hablando, Cristian, de nueve años. Más o menos, unos doce años, nueve años. Vamos a cumplir una década, 2015 a 2024, son nueve años, ¿verdad? Sí, sí, mi matemática no es tan mala. Es decir, esa apertura, ¿y antes qué pasaba? Como para dejar eso en la historia y ahí sentado. ¿Tú qué dices? Antes de eso, pues estaba la hotelería clásica, con menos camas disponibles en la ciudad, que es como se mide la hotelería, el tema de camas disponibles, y era necesario tenerla. El país estaba en un momento, más o menos para el 2000, 2002, el tema económico, político, social, un tema coyuntural, se podría decir, que esto detenía un poco, no sólo a la industria hotelera, sino a otras industrias como tal del país y demás. Entonces pues llega a unos gobiernos que generan confianza en esta industria y pues se da el impulso hotelero con más apertura de camas y una promoción turística internacional muy interesante. Entonces en el 2019 Colombia rompe cifras hoteleras en temas de ocupación, tarifa promedio, hay un boom y pues digamos que desafortunadamente en marzo empieza a llegar la pandemia. El país era un país que no estaba preparado, mucho menos el sector hotelero, para recibir la pandemia. Hay muchas afectaciones, pero nos permite ser resilientes, que es lo, las habilidades que podemos desarrollar, hay golpes financieros difíciles, pero bajo una inversión de banca interesante, otras financiaciones, hoteles que tenían utilidades retenidas, lograron financiarse más o menos como hasta mediados de 2019, finales, octubre, donde ya permiten una reapertura muy, muy... De 2020 dices con la pandemia. 2020, así es. Pero en el 2019, en ese año que es el boom de la hotelería en Bogotá, para decirlo de esa manera, ¿cuántas habitaciones tenía? ¿Tenía Bogotá las habitaciones necesarias para esa avalancha de huésped que llegaron? En el 2019 sí, claro. Ya estaba. Ya tenía con una gran capacidad de camas disponibles. Ya estaba. Estaba llegando un gran tema de turistas extranjeros. Entonces, tenía cómo soportar esa llegada de turistas. Cómo soportar. Entonces, llega 2020, marzo del 2020. Nos cierran los países, nos cierran los aeropuertos. Así es. Fue duro para todos. Difícil, fue muy difícil. ¿Qué hizo el Hotel Grand Park, por ejemplo, en el caso tuyo? ¿Qué quieres? Hablando desde tu experiencia. Ya, pues, estábamos a trabajar un mes más. Teníamos todavía turistas. Sí. Y quisimos con ellos mirar qué sucedía con el hotel y con las ocupaciones, esperando un poco más. Y lo que en su momento se toma la decisión ya después de hacer muchas alternativas. Y algo que era nuevo, algo que esto, no había una fórmula mágica que le permitiera a uno diseñar desde la parte financiera, ni ninguna otra parte, como decir, ¿qué vamos a hacer? Alternativas. Se toma la decisión de cerrar y de hacer algunas modificaciones mientras esperábamos a ver qué sucedía en esta evolución. Este fue específicamente en el Hotel Grand Park, pero eso se multiplicó en otros, ¿sabes qué pasó? Sí, sí. En algunos otros hoteles se apalancaron con el tema del turismo, que era de salud, que eran las mismas personas que estaban al frente de esta avalancha desafortunada. Se hospedaban en el hotel, pues, para no arriesgar a sus familias y demás. Entonces, muchos hoteles optaron por este tipo de turismos, con unas tasas de ocupación del 30% a 35%, manteniendo sus costos y gastos, digamos, favorables. Emergencia total. Sí. Otros sí ya, pues, cerraron también, otros aprovecharon para hacer temas de mantenimiento que no habían podido hacer porque la hotelería se mueve y es 24 horas y esa es la realidad. Así es, así. ¿Qué pasa entonces después, 2020, el año más caótico de toda la humanidad en estos dos siglos? ¿Qué pasa en el 2021? ¿Cómo llega el 2021? 2021 se empieza una reapertura. Las cifras hoteleras empiezan el primer semestre más o menos por el 30% de ocupación. Bogotá ya abre como tal el tema hotelero y, pues, nosotros quisimos hacer algo diferente. ¿Qué hicieron? En el Hotel Grand Park, sí. En el Hotel Grand Park. Parte del equipo creamos una idea y tenemos un espacio que es una piscina muy hermosa, tú la conoces. Sí, climatizada. Me encanta ir a bañarme ahí con mi familia. Pero era una piscina que yo decía que era fría. Sí, fría en el sentido de, no del agua porque es climatizada, sino del ambiente que se llama. Y el ambiente en Bogotá también es un poco parco, no es como el Caribe, ¿no? Así es, así es. Entonces quisimos darle un ambiente caribeño, un ambiente diferente. ¡Tarromecado! ¡Guampachoso! Así es, así es. Guampachosa es la piscina del Grand Park, sí. Que la gente se sintiera en otro espacio. En serio, y esto de Bogotá, la cultura bogotana es un poco fría. Así es, así es. Digámoslo así, es fría. Sí, distante. Entonces aquí la gente llega y se siente en otro ambiente. Entonces llega esa idea en el caso específico del Hotel Grand Park. ¿Y qué pasó con el resto del turismo en Bogotá? La gente o los gerentes de los hoteles, pues se previenen mucho en tomar decisiones. Claro. En ampliación de nómina, poco a poco van abriendo otros espacios, porque la incertidumbre se mantuvo. Total, apremia. Esto, la incertidumbre se mantuvo, las decisiones tocó tomarlas poco a poco, pues dependiendo de esta situación. Entonces la hotelería es un año de recuperación. Sí, 2021 recuperación. De recuperación. En general en la ciudad de Bogotá aparecen algunos proyectos con algunas ideas innovadoras y pues le invierten a la innovación, porque pues es algo importante como tal en la hotelería. Total. Ya pasó la pandemia. Llega el 2022, ya nos quitamos los tapabocas, la gente decide salir y se convierte Bogotá en el epicentro del turismo en Sudamérica, Cristian. ¿Cómo logramos eso? Es decir, ¿fue un trabajo de toda la industria o la gente tenía muchas ganas de viajar? Y se ha mantenido, porque ya en el 2024 Bogotá sigue siendo un epicentro importante. Sí, para el año que tú me dices, hay una inversión en todo el tema de turismo internacional, en seguir mejorando la imagen país, que eso es fundamental. Esa es, es la verdad. Que tú puedas hacer promoción y prevención en turismo, eso ayudó bastante a traer varios eventos, se logran en tema MAI traer varios eventos inmensos al país, lo cual genera tanto para Bogotá como Ciudad Capital y otras ciudades repuntar la ocupación. Claro. Entonces, la gente también quería salir, el turista interno quería nuevamente salir. Sí, la gente del interior llega a Bogotá. Y pues, tú sabes que en Bogotá tenemos cosas muy bonitas para conocer. Maravillosas. Como en todo Colombia. Pero el turismo de Bogotá es un turismo culto, es un turismo de ciudad que tiene sus encantos, ver los atractivos que tiene, las montañas y todo lo demás, pero es un turismo también culto, es decir, no es el turismo de sol y playa. Así es. Y ese turismo ha crecido, es decir, es sorprendente como gente de todo el mundo, especialmente del continente, ve a Bogotá como una alternativa. Sí, ahí nos ha pasado casos muy interesantes y le digo, por ejemplo, con tu país. Ay, con los dominicanos. Entonces, pero muy positivo. ¿Verdad que sí? Y es, hacen rutas turísticas por el país y Bogotá se vuelve el epicentro final cultural. Así es. Entonces, agencias de República Dominicana han impulsado mucho esto y otros países, entonces hacen diferentes rutas. Medellín, Cali, Cartagena. Pero Bogotá son esos dos días que sí o sí obligatorios en el tema cultural. Así es. Y lo han logrado vender muy bien. Sumamente. A Iván Amón Cerrate, la oferta gastronómica, Cristian, otro atractivo importante de la industria turística de Bogotá. ¿Cómo la ves tú? El tema gastronómico, somos muy buenos. Sí. Tenemos productos muy interesantes. Sí, así es. Tenemos estrellas Michelin, que eso pues repuntea en la ciudad de Bogotá. Total. Y restaurantes que han diseñado un concepto diferente e innovador que trae turistas. Sí. Uno de los atractivos que le venden a los dominicanos, en el caso que yo he vivido en persona, es esa oferta gastronómica que tiene Bogotá. La vida nocturna de Bogotá, sus centros de diversión, que la Zona T, que la 93 y todo eso. Entonces, ofrecen la oferta gastronómica. Por supuesto, el hospedaje, porque si usted no tiene dónde hospedar, se graba la cosa, ¿no? El hospedaje, la oferta gastronómica con sus restaurantes y después el remate de la rumba. ¿Ha funcionado, Cristian? Sí, la estrategia ha funcionado porque obviamente el turista espera encontrar variedad en lo que llega a su ciudad como tal a visitar. Entonces, Bogotá lo permite y lo tiene, como es el tema de restaurantes, ofertas gastronómicas, lugares diferentes y pues cierra con un buen hospedaje. Maravilloso. Por supuesto, Cristian Vaquero, él es el gerente del Hotel Grand Park, esa gran casa que siempre les hablo en Tacón TV porque apoya todo lo que hago, es mi alcahuete mayor. Pero hoy quisimos traerlo hasta a nuestros estudios especiales que tenemos para entrevistas exclusivas para que hablemos de este tema general. No solamente enfocado en el Hotel Grand Park, que siempre les hablo, sino en este tema neurálgico que se ha vuelto para Bogotá, que es el turismo. Y todos los que siguen mi trabajo saben que soy una gran defensora del turismo porque creo que es una industria o un sector, como lo quieran llamar, que articula el bienestar de mucha gente y de muchas cosas. Tu experiencia ha sido esta, ¿verdad, Cristian? Sí, cuando tú dices esa parte del turismo es muy cierto. Por eso a finales de cuando estábamos en la pandemia se discutía un aspecto muy importante y era que el turismo no solamente es el hotel, no solamente son camas. Son miles de familias que están en el hotel, pero que también se implican detrás de. Así es. Porque el tema de turismo, restaurantes, tiene sus proveedores, tiene un tema económico, una cadena de valor muy interesante. Y muy amplia. Que se da, entonces, es algo muy amplio. Así es. No es solamente el hotel y las personas que están allá siempre para el servicio, sino son aquellos aspectos, personas, empresas que están detrás de este hotel. Así es. Cristian Vaquero, nuestro invitado de hoy, gerente general del Hotel Grand Park, nuestra casa acá en Bogotá. Pero hoy hablando del turismo, ese gran tema maravilloso que abarca tantos aspectos. Gracias, Cristian, por aceptar la invitación. No, a ti. Tú eres muy tímido y hoy se, mejor dicho, se espalá, yo. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Gracias a ti.